Paso atrás, paso atrás, paso atrás, son día, pas día Y tú sigues siendo la luz que me guía Y me falta el azul, en mi futuro día Seguía brillando la luz que me guía Y me falta el azul, en mi futuro día Seguía brillando la luz que me guía Son pasos, 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 pasos Son día tras día Y tú sigues siendo la luz que me guía Son pasos, pasos, pasos Son día tras día Y tú sigues siendo la luz que me guía